Que puedo hacer por mejorar, mi mundo que es mi realidad Que puedo hacer por mejorar, mi mundo que es mi realidad Mi mundo que es mi realidad Ojalá, ya he llegado, eh, ahora me he dicho, eh, chicos, bueno, chicas Eh, aquí lo monto, estoy cansada de las vueltas Eh, la Eurovelo 6, eh, correcto, viene por aquí Pero resulta que a ese lado va el Danubio Y a este lado hay un lago Entonces esto se va estrechando, se va estrechando y se hace, hay un caminito Entonces, en el final hay un ferry que te salta al otro lado Y entonces ya continúas hacia Budapest Mucho lío, demasiado Así como tenía que volver a la carretera otra vez Eh, y me ha gustado este sitio Porque luego si me meto en la carretera Seguramente tenga que dormir cerquita de la carretera Y los coches y todo el rollo Y aquí me he puesto mi musiquita, mi rollo Que además me están acompañando, ya veis Eh, submarina El... El... Metustamorla Estos que son los... 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 Que me recuerda a Mogollón a... Almería A la sala Manchester Nori Mayer Sí Y... Y eso, bueno, pues mando recuerdos a toda esa gente de... De la Manchester A José A Mireya A la gente de la cueva porque también está sonando héroes de silencio A Miki A Isa A... A mi Pedrito A mi Manu Que seguramente sigue yendo por allí Aunque no sé si quieres que te diga mi Manu Ya no lo sé el rollo que llevas Y... Y ya está Y a toda la gente Mira tío Te lo digo ahora en público Yo siento lo que pasara esa noche O... Lo que fuera Y... Y ya está Quien tenga la culpa no lo sé Yo me disculpo Si he sido yo el que tenía la culpa Y ya está tío Pero me acuerdo muy bien de ti De... De tus cosas Y... No sé por qué tenemos que estar así como los mendrugos cabezones Pues yo creo que es orgullo Y ya está tío Te lo digo aquí en público Mira Me bajo los pantalones Jeje Pues... Ya está tío Aquí estoy Y... Y nada Ahora en un ratito Me voy a ir ahí Aquí hay como un puertecito Un... Un embarcadero Y... Nos echamos la puesta de sol juntos ¿Vale? Venga Chao Como molan el lorio Tengo un parque de chino y algo de café ¡Suscríbete!